Mira, acá una cosa súper importante que yo siempre lo voy a atribuir a School of Rock es de que lo más importante yo creo que esa cambia te da es te quita el miedo al escenario bien cabrón, o sea te ponen a pararte, o sea, de niño, te chingas, te paras y tocas en frente de tu mamá y la vas a cagar, sabes cada tres meses, cada tres meses sacas rolas de cierta banda y las tocas y no sé qué y las tocas y poco a poco sí le vas perdiendo el miedo bien cabrón al escenario y siento que eso a nosotros nos dio un plus bien cabrón me acuerdo cuando fuimos a tocar a South by ya con el filante que Diego y yo hicimos unas carreritas, como pinche South by era de que en el centro de convenciones, güey eran bluses prendidas, la gente sentada, te veía tocando y anotaban cosas, güey, es como, no es para... entonces Diego y yo dijimos, bueno, pues qué hacemos, o sea, qué pedo nos aventamos unas carreritas, güey, de aquí hasta el final del cuarto y de regreso a medio show, a medio show pensé que era broma, güey, y este... como niños en el cine de antes... ajá, literal, güey, literal y luego, y luego, a este güey sí le da muchísima pena y todo pero llegaba bastante gente y nos dijo, güey, jamás había visto que una banda hiciera eso de que, nada más, que, o sea... o sea, fue más también mucho la emoción, güey, como, o sea, claro que lo iba a hacer iba a ser tal vez, o sea, mi mente en ese momento podría tal vez hacer cosas más tontas, güey, porque era mi primera vez tocando en Estados Unidos, güey o sea, la emoción era tan grande, güey, que yo no, 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 no estaba centrado mentalmente como para decir, esto está chido, esto no está chido, no, güey, rock'n'roll lo que te caiga, sí si la cago la cagué y si no, güey, es la primera vez que estoy tocando aquí con mi banda que, 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 porque la primera vez fue con School of Rock, pero esta vez ya era Efelante y, pues claro que lo iba a hacer, güey, sabes, claro que lo íbamos a hacer, o sea lo más chistoso, güey, es que el proceso mental de su vez fue, esta es la tocada, pues teníamos dos una en un bar, en una, en la noche latina, no sé, y la otra, que fue en la que corrieron que era en el centro de convenciones, con A&Rs, con el vato de NPR, etc., ¿no? entonces yo estaba de que, ah, bueno, estamos tocando, y de repente nada más de que sube se quita el instrumento y yo de que, güey, por favor, no, y coro yo nada más estaba tocando, se acaba la rola y nada más siento un dedo ahí y el dedo ahí está bien ese ah, porque habíamos dicho antes de que, es que, ese pasillo se ve bien se ve, es que nos está gritando te llama, te llama tentador, tentador yo una vez vi un video de tú quebrando una guitarra en un escenario, güey en un vivo latino en un vivo latino, te pusiste a estrellar una guitarra, güey raro porque es como darle un batazo a un árbol nunca le has dado un batazo a un árbol sí, de que de que te duelen, te duelen las manos, así me pasó con la guitarra normalmente te salió, güey, y me estresé y aparte tienes, tienes de que la, tienes la, la presión de que la guitarra se tiene que ver rota es que, güey, yo sí te vi, se me hizo bien raro porque ustedes, aunque eran una banda rockera y punk, nunca hicían, o sea, si hacían mucho del madre ya no me acordaba de eso, güey pero, güey, de repente vi un video, de repente se voltea bien cagado y empieza a darle unos pero fíjate, hace como tres años o cuatro vi ese video del vivo latino una vez que cerramos, tocamos bien mal, güey bien mal, o sea sí me quedan un adado de que cómo llegamos a donde llegamos si estábamos si tocamos tan mal, digo ahorita, viendo ellos tocar, güey vernos ¿qué estábamos haciendo? o sea, técnicamente ustedes son unos músicos que, no mames, están o sea, nosotros éramos unas nubes es que te voy a decir una cosa, eran otros tiempos, cabrón no, eran otros tiempos, pero también a lo que voy es que tal vez, o sea, ustedes tienen eso de que les vale madre y se la pasan bien y es lo que la gente le gusta, güey y fíjate que o sea, es eso es algo que hemos vivido, güey, que que decimos chinga porque ahorita nos tocó el otro día estaba teniendo una conversación y le voy a decir me vale madre, díganme mamón como quieran pero si tocamos bien chingón, güey si tocan o sea, este güey toca el bajo este güey para mí es el mejor guitarrista de Latinoamérica y fuera de wow sí, fuera de mamón fuera del amor y de lo enamorado que estoy con este güey por lo que hace yo sí lo siento, güey y qué chingón porque es vender tu producto si tú no te la crees no se la vas a vender a nadie claro, claro y no es pecado decir, güey soy bueno en lo que hago, cabrón o sea, me pueden decir mamón lo que quieran pero yo sí creo que hacemos buenas rolas pero yo sí creo que tenemos un show en vivo que nadie tiene, güey punto ahí lo voy a dejar dos este es el cantante de Felante vamos a dejar claro que es el portavoz, cabrón en la camisa que güey qué chingón que lo ves así, güey porque yo realmente creo que el mejor embajador de ustedes tiene que ser ustedes sí, y nosotros siempre en las entrevistas decíamos y lo vamos a seguir diciendo como hey, pues cuál es que te preguntan típico de qué y cómo te ves en el futuro y siempre decimos, güey o sea, arriba del mundo hubo muchas veces que decíamos de que Próximo fue a estéreo y así, o sea como que comparándonos así y hubo una vez que mi papá me preguntó de que, oye pero, ustedes de que tú veas a tu banda y dices que podrían ser los mejores del mundo y yo veo sí o sea, la neta de que sí, claro, güey sí suena un poco mamón tienes que creer si no te la crees no te la va a creer nadie no te la crees